¿Qué pasa con Grace? ¿Qué pasa con Grace? ¡Vamos a jugar! Eh... le he dado todo... todo ready... todo ready... ¡Mierda! ¿Hola? ¡Ah! ¡Aquí! Te has reunido con Grace. La conozco desde que era niña. Es honesta, dura. Y tiene madera de soldado como su padre, solo que con mejor puntería. Te cubrirá las espaldas cuando la cosa se ponga fea. ¡Enemigos! ¡A disparar tocas, señores! ¿Ves a esos capullos de ahí? ¡Aquí! ¡Que la viven! ¡Aquí! ¡Solfe! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy, amigo! Pero lo peor no es que le pase nada al avión ¡No esperaba eso de ti! ¡No puedo ni pensar con tal edad! ¡Ese avión era nuestra fía de escape! Yo supongo que eso podría haber sido un po' desastre A ver, yo tengo un helicóptero ¿No te gustan los helicópteros? Es que sin el avión estamos jodidos Por favor, necesitamos tu ayuda Disculpa, no me gusta ponerme sentimental Por cierto, me llamo Nick Conociendo a la secta, habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir, pero estoy desesperado Ahí viven Nick y Kim La última vez que los vi, esperaban un hijo Conociendo a Nick, estará deseando que sea niño No, eso me ha alterado un poco Eso me ha alterado un poco Problemas al frente No se toman muchas molestias para ocultarse, ¿verdad? Prepara las armas, cariño Lío a la vista Tienes santitos pegados a... ¿Pero cómo funciona esto? Vale Vale He oído en la radio de los santitos que un intruso huyó en mi avión Ahora debes alejarte un poco Ve al norte de momento Tienes que traerme ese avión Es nuestro único recurso para salir de aquí Debo asegurarme de que no lo hayan estropeado Haremos unas pruebas con él Gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo Y vuela abajo junto al río Eso es, ya lo tienes Manténlo estable Voy a pedirte que inclines el ala izquierda Es la que me preocupa Siempre se revela un poco Si, si algo fuera mal Ya habrías hecho un tonel Supongo que la sexta tiene algún que otro piloto competente Retiren a medio país Vuela abajo ahí Joder Te has metido en la misma hacienda de John Y has salido en Dende Vaya lección has dado a esos cerdos Se habrán quedado perplejos Lo que habría dado por ver la cara que han puesto Santitos estúpidos La verdad es que no se ha apagado en el círculo No hacen otra cosa Se plantan en tu puerta como hicieron conmigo Y se llevan lo que se les antoja Ah, que eso no hace vida Sabes, debería haber imaginado que todo saldría bien Ese avión nunca nos ha fallado a los Ray No sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión Verás una gran bifurcación en el río Ve a la derecha Sí Hay que echarle un par y defender tu hogar Pero entre tú y yo No sé si yo valgo para eso No sé si tú tienes alguna criatura también Pero la idea de dejar sin padre a la mía me llena de terror Y eso que todavía no ha nacido Si huyendo puedo proteger a mi familia aunque pierda mi hogar Que así sea Es lo correcto, ¿no? Aún así Me hierve la sangre por tener que abandonar el lugar que tanto esfuerzo le costó construir a mi familia Se ganaron cada palmo de tierra con sangre y sudor ¿Y yo voy a dejárselo a un trastornado y a su pandilla de monstruos? ¡Que se jodan! Nadie que se meta con un Ray se va de rositas Vamos a darles una larga e intensa despedida, colega Deberías de estar volando sobre un campo Cárgate a los santitos que veas Y si ves cisternas de gozo Relientan también Los esbirros de Joseph están contaminando nuestras aguas Mira en el embalse y lugares similares Y cárgate a todos Te has lucido a bordo de ese trasto Eres como Clutch Nixon Molaba un montón A ver, hace mucho más daño Los santitos suelen repostar al norte de mi pista Acaba con ellos antes de que despeguen Joder, gran... Si haces un giro suave, te situarás para encarar mi pista Nos vemos pronto Dicen que el aterrizaje es lo más complicado Pero te enseñaré a hacerlo bien La pista debe quedar frente a ti Mientras desciendes de forma constante Agente, sé que aún quedan mucho por hacer Pero tus acciones inspiran a la resistencia Y nos dan esperanza Casi he perdido la cuenta de la gente que viene para ayudarnos en esta batalla Solo es cuestión de tiempo que acabemos con John Seed Y salvemos a Hudson Así que no te preocupes Vale, perfecto Cielo santo Cielo santo, míralo Joder, lo conseguiste Lo hiciste, gracias ¡Kim! ¡El avión regresó! Sí, lo he oído Vamos, girémoslo Venga, agarra Es la primera vez en mucho tiempo Que siento que la suerte me sonríe Putos santitos ¡Kim, vamos! Ahora dime que no lo han jodido Sabes, este avión lleva en mi familia tres generaciones Increíble ¡Kim, vienes ya! ¡Sí, ya voy! ¡Ay, Dios, qué mujer esta! Da igual Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial Su niña mimada Lo fui modificando en estos años ¡Kim, te puedes dar prisa! ¡Kim, los amigos ya vienen! ¿Qué? Esos cabronazos no se rinden nunca Dios, joder Mira, yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia por tierra Los atacaré por arriba y tú por abajo ¡Vamos! ¡Kim, no salgas hasta que vuelva! Ok Has calentado bien las armas Pero yo las voy a poner al rojo ¡Kim está en casa! Confío en ti, compañero ¡Manténla a salvo! ¡Qué sueño! ¡Sí, o a la vista! ¡Cállate! ¡Manténla a salvo! ¡Manténla a salvo! ¡Está en la casa! ¡Manténla a salvo! vale en el que está bien en el engar ¡Atrás! ¡Voy a cargarme a los francotiradores del tejado! ¡Vamos a bailar con los santitos! ¡No, eso no! ¡Sí! ¡Mírame y verás! ¡Ala, cierra el pico! ¡Uno más para la sala de trofeos! ¡La verdad es que... ¡Prepara las armas, cariño! ¡Lío a la vista! ¡Encontré un sitio! ¡Voy a aterrizar! ¡Joder, me disparan! ¡Joder, conseguirán que me maten! ¡Vienen más por la pista! ¡No te acerques mucho! ¡Voy a tirarles una bomba a esos! ¡No te acerques mucho! ¡Voy a tirarles una bomba a esos! ¿A quién es? ¡Vale! ¡Vale! ¡Creo que está despejado, colega! ¡Aterrizaré! ¡Dónde debo estar! ¡Eh! ¿Nos puedes ayudar con el equipaje? ¡Vale! ¡Vale, Kim! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Es nuestro hogar! ¡Kim! ¡Es que no entiendes! ¿El qué exactamente? ¿Están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más? ¡Kim! Nick, tu abuelo construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo. Ya has visto la ecografía. Es una niña. Era una pantalla cutre, blanco y negro. No puedes fiarte de los chismes. Nick. Te quiero. Uf. Yo igual. Agente. Parece que la familia Rai se queda. ¡Eh! ¡Oye! Para apoyo aéreo, pégame una voz. ¿Sí? Sería como en dos hombres y un destino. Nick, pero si al final mueren. ¡Nah! Por favor, cuídate. ¡Ok! ¡Cogeré mi avión, socio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!